Si, es horrible y probablemente a ustedes también les haya pasado. Se levantan un día como cualquier otro listos para sus actividades y de pronto van a su coche, lo intentan encender y ven que no arranca. Esto se puede deber a varias razones y si quieren conocer algunas de ellas les dejo un video aquí arriba para que vayan a verlo, pero una de ellas es que la batería esté descargada ya sea porque dejamos alguna luz encendida o existe alguna otra fuga de corriente o bien porque su tiempo de vida ya está expirando, pero lo que hacemos en cualquiera de estos casos es solicitar la ayuda de algún amigo o familiar para que nos pueda ayudar a pasarle corriente, sin embargo a veces pues no pueden ayudarnos como tal y tenemos que solicitar la asistencia de algún desconocido o algún taxi incluso. El problema es que algunas personas tienen miedo de llegar a dañar la computadora de su auto al realizar este proceso, pero no se preocupen porque en esta ocasión me di a la tarea de investigar y explicarles cuál es el proceso correcto en la conexión de los cables. Así que si están listos, comencemos. De este lado tenemos al coche que se quedó sin carga que llamaremos receptor y de este otro lado tendremos al automóvil que nos pasará corriente que llamaremos donador. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar ambos coches lo más cerca una batería de la otra para que de esta manera sea más fácil para nosotros realizar el proceso, sin embargo hay situaciones en las que no podemos poner los coches frente a frente y entonces tendremos que ponerlos juntos. Para estos casos les puedo decir que la mayoría de los cables pueden alcanzar esta distancia ya que pues las baterías se encuentran del mismo lado, entonces podríamos pensar que no alcanza pero no se preocupen si alcanza la mayoría de los cables. Una vez hecho esto vamos con la conexión. Antes de comenzar les quiero dar unas recomendaciones muy importantes. La primera es que deben de evitar a toda costa que las carrocerías de los coches se peguen o se toquen en algún punto, esto podría ser bastante peligroso. El segundo punto es que eviten fumar estando cerca cuando realizan este proceso porque podría causar alguna chispa y no queremos eso ¿verdad? Y el tercer punto es que también procuren retirarse todos los anillos, pulseras o relojes o algún objeto metálico que lleguen a tener cerca también para evitar algún accidente. Esto porque si los cables se llegan a desconectar en algún momento sería un poco peligroso tener estos objetos en nuestras manos. También por último sería recomendable tener unos guantes para realizar este proceso. No es indispensable pero será más cómodo para ustedes al hacerlo. Les voy a platicar los cuatro pasos que debemos hacer. El primero es conectar un cable rojo a la terminal roja y positiva del coche sin carga. El segundo es irnos al coche con carga y conectar el otro caimán a la terminal roja y positiva del coche con carga. Ya que estamos aquí conectamos el caimán negro a la terminal negativa y negra del coche con carga y el cuarto paso será posteriormente conectar el otro caimán negro pero no a la terminal negativa del coche sin carga. Esto puede ser peligroso porque podría ocasionar un cortocircuito. Lo que tenemos que hacer es conectarla a algún punto metálico de la carrocería o tornillo lo más alejado del acumulador. También para que si se llegasen a desconectar los cables o algo así esté lo más separado posible. Entonces comencemos. Procuren que al conectar primero el cable rojo a la terminal roja y positiva del coche receptor sin carga. Este otro caimán no toque alguna parte metálica o esté así como suelto porque podría ocasionar un cortocircuito. Entonces el primer paso es conectarlo al coche receptor. El segundo paso es conectarlo al coche con carga. El tercer paso entonces es conectar un caimán negro a la terminal negativa y negra del coche donante. Y el cuarto paso sería conectar el otro extremo del cable negro a una parte que vaya directamente hacia la carrocería del coche. Es importante que tomemos en cuenta que debe de ir conectado algún tornillo y nunca algún elemento que esté junto al motor ya que esto sí podría ser peligroso. Entonces lo conectamos a algún tornillo que nos lleve a la carrocería del coche para que de esta manera haga tierra. Y también les recomiendo que no sea un tornillo pegado al acumulador ya que como les había dicho puede ser peligroso en algún momento. Una vez hecho esto entonces vamos a encender el motor del coche donante. Creo que no les había dicho que deben de estar apagados al momento de conectarlos. Entonces ya que los conectamos encendemos el motor del coche donante y lo dejamos trabajando unos minutos para que el coche receptor pueda alcanzar a absorber un poco de energía. También es recomendable acelerar el coche donante por arriba de las 2000 revoluciones por minuto para que el alternador comience a pasar esta energía. Ya que pasaron unos minutos podremos entonces darle marcha al auto receptor y ver si enciende. Podemos intentarlo un par de veces. Si no enciende la primera entonces tal vez tengamos que esperar unos minutos más e intentarlo nuevamente y si no enciende probablemente el problema entonces ya sea otro. Les recuerdo que una vez que enciende es importante desconectar todos los cables de manera inmediata y para la desconexión les voy a explicar que tiene que ser el mismo proceso pero a la inversa. No podemos desconectarlos aleatoriamente. Entonces tendremos que desconectar el cable que iba a la tierra. Desconectamos el de la terminal negativa del coche donante y aquí mismo desconectamos también el caimán positivo de la terminal positiva y finalizamos desconectando el cable rojo de la terminal positiva del coche que recibió la carga. Entonces ahora pues lo que hay que hacer es guardar los cables, quitarnos los guantes y les recuerdo que no apaguen el coche receptor inmediatamente ya que se arriesgan a que no vuelva a encender. Además pues también es bueno para darle tiempo a que la batería cargue nuevamente. También les recomiendo que visiten algún mecánico o eléctrico para que pueda revisarla y decirles cuál es el problema específico. Y listo amigos, por este video ha sido todo y así que ya saben, la próxima vez que alguien no les quiera pasar corriente y les diga, híjole no jefe es que se me puede dañar mi computadora, le pueden decir tranquilo, yo sé cuál es el proceso correcto para hacerlo porque lo vi en Auto México. Así que si les gustó el video denle like, espero que les sea de gran utilidad y recuerden visitar nuestra página automéxico.com para encontrar más interesantes tips, una gran cantidad de noticias sobre el mundo automotriz y los mejores coches de las mejores marcas a la venta. Mi nombre es Iván Arriaga y nos vemos la próxima.